Nuevamente surge la polémica por los concursos de belleza y esta vez se da en la capital neuquina. La reina de la ciudad se elige cada año y muchas jóvenes sueñan con participar en dicho evento, pero su reglamento exige que sean solteras y no permite la participación a jóvenes que sean madres. Nos preocupa muchísimo el carácter sexista y aparte, bueno, bastante retrógrado que tiene el contenido de este reglamento, más allá de entender y de valorar la participación de todas las jóvenes que año tras año quieren representar a su ciudad, lo cual está muy bien. Lo que es preocupante es desde dónde el Estado municipal se para para convocar justamente a la participación de estas jóvenes. El reglamento para la elección a reina de la ciudad también hace alusión a la moral y a las buenas costumbres y no permite que las jóvenes tomen posición política. Nos parece que esto hay que modificarlo y que hay que darle otro contenido a lo que es hoy la elección de la reina de la ciudad, un contenido que tenga que ver con elegir y con posibilitar la participación de todas las jóvenes que sienten que pueden aportar y que pueden representar a la ciudad. A pesar de la polémica, las opiniones de los vecinos de la localidad están repartidas, entre los que apoyan los concursos y los que quieren que se termine. ¿Te parece bien que haya elección de reina? Sí, porque hay chicas muy bonitas acá en Uquén. ¿Así que a vos te gusta que elijan a la reina? Sí, a mí me gusta, sí. Todas tienen que participar, todas. ¿Qué diferencia hay que sean madres? Igual se cuidan las chicas y tienen el cuerpo que tienen. No sé, creo que es una responsabilidad que se tiene que tomar y por ahí el ser madre te lleva mucho tiempo. No estoy muy de acuerdo mucho con los certámenes esos porque establecen parámetros con los que por ahí no se condicen con las realidades de las personas y generan como un sobreesfuerzo de parte de las chicas con tal de cumplir con esos requisitos y por ahí no es lo más acertado, me parece. ¿Cuál es el parámetro real de belleza? No me parece que sea, digamos, los conceptos con los que van a crecer las personas viendo esa imagen ideal así entre grandes comillas. Elección de la reina pero una chica normal. O sea, que se exponga una chica bonita por la forma de que, como es físicamente y hasta su forma de pensar también. Porque yo creo que las chicas que se exponen así no creo que estén bien físicamente de acá tampoco. Así que no, me gustan las chicas normales, que no se expongan a las dietas, que sean libres como son. Yo creo que es para todos el que se sienta con ganas de participar, para eso es para participar. En el Consejo Deliberante de la localidad se presentó un proyecto para reemplazar el concurso de reina por una elección de jóvenes destacados de la localidad. Entendiendo que los concursos de belleza, sobre todo promocionados desde el Estado, en este caso el Estado Municipal, tienen que terminarse en la Argentina porque no dejan de cosificar a la mujer, de ser sexistas. Y por otra parte el reglamento vigente que tiene la actual elección de la reina en Neuquén, la verdad que dista mucho de ser un proyecto inclusivo. Resalta únicamente las condiciones físicas, en este caso de las chicas que se presenten, las cualidades de sus cuerpos, de su belleza física y natural, y no tiene ningún otro tipo de destaque en lo que a la persona íntegra se refiere. Si bien, digamos, los concursos de belleza promueven una imagen de la mujer que tiene que ver con la belleza, con lo físico y que obviamente nosotras no acompañamos en ese sentido, sí también entendemos que todos los años son muchas las chicas que tienen la expectativa de representar a su ciudad. Eso lo respetamos y tal vez lo que sería bueno, sería, digamos, superador de esta discusión, es lograr alguna instancia participativa donde puedan concurrir todas las chicas de los barrios, de los clubes, de la variedad de organizaciones que se presentan, tengan su lugar y se ponderen otro tipo de valores, que no sea solamente el físico, digamos, o que no sea el físico, para elegir a la representante del hotel. ¡Gracias!